Este fue una propiedad que mi papá me dio en vida. Miel también, que se le ha removido aproximadamente un 25% de sus musílagos, con el fin de rescatar otros tipos de sabores, en este caso un poco más de acidez. Con el café, que la gente quiere. Cuando empiezo, la gente se pone en el agua. Donde se ponen el café, siempre tengo el pincelcito a un caldo. Que es para proteger el poco el caldo de la videota. Y luego, que la gente empiezo todo y el café de aquí. ¿Cómo se llama? La fruta es muy madura, fruta madura, 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 hasta ahí. Si hay el mar, va a ser muy chiquilla, de verdad. Por último hay que decir que para servir en la abandona no necesitamos sacar el pito. Y aquí tenemos el espresso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.